organizar un tipo de contenido con un hilo argumental que vaya enlazado uno con otro, por capítulos. Con un título concreto, por ejemplo, Antí López, un grupo de Triunfan en España, crearon una serie cantando desde el sofá de mi casa y cada 15 días un artista era invitado a su casa y en el sofá interpretaban una canción muy bien grabada, en un contexto muy amigable. Y eso gusta muchísimo, no solo a YouTube, al algoritmo, a Instagram, por ejemplo, sino también al público, porque saben que el día tal, a tal hora vas a subir un contenido nuevo. Es algo que gusta, ¿no? Es compromiso, ¿vale? Entonces, aquí el artista te lo puede llevar al territorio que quieras. Imagínate organizar una serie con 10 capítulos, con las 10 canciones más significativas de tu historia musical, ¿vale? Pero no tuyas, de los demás, 10 covers.